hola como están bienvenidos nuevamente a mi canal hoy vengo con un grupo de chicas y un chico del grupo you and white en un colaborativo que se llama con amor y amistad y yo traigo este lindo dulcerito que se lo podemos regalar a nuestros hijos o si tenemos una fiesta lo podemos de centro de mesa y listo si quieres saber cómo lo hice sigue viendo este vídeo y no olvides pasar por el canal de las chicas abajo dejo el link de los vídeos así que empezamos a ocupar una brocha en grudo candies cinta pistola de silicón silicón el papel china blanco y rojo usted es opcional fue a mí rojo y dos pares de ojitos el bonito le di vuelta era un gorrito y le di vuelta y esto es opcional lo que y también vamos a ocupar nuestras tijeras lo primero que vamos a hacer es agarrar dos pliegos de papel blanco china yo uso este que es de boda para colocar nuestro bonito como ven les dije que le di vuelta para que el papel pudiera agarrar lo que es el engrudo y poder pegar bien a lo que es el papel ok ya que la parte de adentro está como muy lisa y nos quedaría así vamos a ponerle en grudo a todo lo que es el cono para que el papel quede parejo y empezamos a pegarlo de esta manera lo pegamos más adelante le podemos cortar los sobrantes en este momento no ok bueno una vez que ya está pegado aquí porque está un poquito húmedo pero no pasa nada y en la parte de adentro vamos a introducir lo que es los candies y un regalito adicional como les digo puede ser para los compañeros de la escuela de nuestros hijos o si tenemos una fiesta grande y queremos dar un obsequio podemos hacer estos dulceritos y ponerlos en el centro de la mesa y así no nos va a quedar ahora lo que voy a hacer es ponerle a la cinta y listo no olviden pasar por el canal de la chica recuerden que abajo están los vídeos los vídeos para varias opciones que tienen ustedes para este 14 de febrero ok hay recetas maquillaje manualidades muchas cosas bonitas así que pasen por el canal de las chicas como ven aquí ya está después cortamos los sobrantes lo podemos dejar así si quieren o ponerle nuestros corazones ok vamos a cortar el foamy yo voy a cortar un pedazo y vamos a cortarlo por la mitad de esta forma ahora lo vamos a doblar para hacer nuestro corazón ok de esta manera así y empezamos a cortar de la esquina siguiendo una secuencia así hacemos un óvalo y podemos hacer el piquito ya no sale nuestro corazón algo como así ok bueno y pueden hacerlo de distintos colores rosado o azules y lo pegamos aquí pero ahora lo que voy a hacer es pegar los ojitos como ven aquí le pegué los los ojos y también le puse unos adornitos alrededor eso es opcional si ustedes gustan o no yo se los quise poner solo de un collarcito hice esto y listo ahora voy a ponerle lo que es la nariz la boca pero voy a cortar el papel china así como cuando hacemos las piñatas vamos a cortarlo en trozos pequeños de esta manera para pegarlo en la parte de abajo así y listo aquí como ven ya le hice la boquita y la nariz y ahí está el papel ahora voy a hacerle las cejitas y aquí está bueno espero que les haya gustado no olviden suscribirse al canal comentar regalarme un like compartirlo en las redes sociales y nos vemos el próximo video no olviden pasar por el canal de las chicas que están participando nos vemos hasta la próxima bendiciones y 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